No hay razón por la que siendo un bribón tengas que hacer de payaso No hay sitio que controles mejor que los que abarcan tus brazos No hay por qué sacar de ti esto los pies para montar el sombrajo Da tiempo de contar hasta diez cuando se viene de paso Ponte pues en marcha y dale color que se oxida Ponte pues en marcha y dale color que se oxida Ponte pues en marcha y dale color que se emplea ¡Listo! ¡Qué grande eres, primo! ¿Qué decimos ya o qué? Sí, sí, sí Está acabando ya ¡Ah, joder! ¡Toma! Que ha sido la banda sonora de nuestras vidas O vamos, particularmente la mía ¡Ahí va! Me has pillado, me has pillado No, me has pillado de quitar la baja Sí, sí, sí Sí, yo que va, yo la va a pagar Oye, que estoy aquí, que los brazos y los chistes están ganando Ya que él está ahí y le vamos a hacer un homenaje, oye, pues qué mejor que participar en el homenaje, ¿no? Joder, tenía yo, igual tenía 14, no, antes, 13 años igual Un vinilo que me encontré por casa, no sé ni cómo Era un siglo, él tenía agradecido y la de Hidale Vamos a hacer además esa, la de Hidale Y estaba continuamente vuelta y vuelta En el tocadiscos, pim, pom, pim, pom Joder, es que tiene canciones sueltas por ahí, agradecido el primero que sacó Es Rosendo, es de toda la vida, vamos a ver, es de toda la vida, de toda la vida, siempre Pues que siga, es guay, que siga tocando Que se pase por el local a echar unas cervezas o algo Que siga haciendo lo que le gusta hacer Sí, que siga así ¡Claro, bye, bye! Sí, es lo que le gusta, nene Claro, es lo que vivimos A cumplir muchos más Yo me parece que, no sé, igual aquí tenéis que hacer horas estas ¡Gracias! ¡Gracias!